¡Es un honor, campeona! Soy Nako. ¿Por casualidad has estado en el Valle de la Orbanía? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Qué hay? El idiota de mi hermano. La gente de mi clan de las Tierras Bajas se pone a prueba allí, en ese valle. Pero, por orden de la comandante, lleva meses cerrado. Hay testigos que han visto luces extrañas en la costa, y la zona está llena de máquinas letales. Pero Dax, temerario y desarmado, fue de todos modos. Jamás acepta un no. Hasta logró que lo acompañaran dos. Llevan días desaparecidos, y han enviado a la mariscal Ibira a rescatarlos. Luces raras, máquinas letales y soldados desaparecidos. Mucho hasta para una mariscal. Iría yo mismo. Pero debo transportar suministros. Si puedo, encontraré a tu hermano. ¿Dónde está ese valle? Al sur de aquí. Hacia la costa. Busca la ruta de escalada de los riscos. Marca el inicio del valle. Y, si ves a mi hermano, dale un bofetón por hacer que me preocupe. Unas luces extrañas en la costa. No creo que sea nada bueno. Echaré un vistazo cuando pase por aquí. No, no. No creo que sea nada bueno. Un refugio. Aquí estaré a salvo. Un refugio. Un refugio. La Mariscal Ibira, con uno de los Tenac desaparecidos. Mariscal Ibira. Creo que te enviaron a por unos Tenac que entraron en el valle. Supongo que serás una de ellos. ¿Y los otros? Ellos no sobrevivieron. Tuve que enfrentarme a varias máquinas para sacar a Kenala. Cerramos el valle hace meses por una buena razón. Las máquinas se han estado reuniendo como si algo las atrajera allí. Por no hablar de las extrañas luces en la costa. El valle está maldito. No debimos entrar. Muchas máquinas en un lugar. No me gusta. Iré a ver qué pasa y si puedo detenerlo. Te acompañaré. Lucharé a tu lado. No. Primero deja que eche un vistazo. Créeme, será lo mejor. Supongo, si insistes. En el valle debes ir a las cascadas y al acantilado que hay al sur del Diablo Metálico. Ambos sitios parecen que atraen a las máquinas. Claro. Gracias. Descansaremos más e iremos con la sanadora de filo abisal. Sé certera como los diez. Algo está atrayendo a las madres de este valle. Parece una especie de reclamo. Por este brillo verde me da un buen precio. Unos meses sin usarla y la senda se derrumba. ¿O es parte de la prueba? Pues si no hay tenemos una especie de de delude. ¿Qué pasa, si no hayan? ¿Lo harias de ver? Pues si no hayan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Ya. Zona despejada. A ver si hay algún reclame. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Voy a echar un vistazo, a ver si encuentro un reclamo. Otro reclamo. ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora a apagar este trasto. Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. Otro registro raro del tal Julius. Este menciona un tercer reclamo cerca. Echaré un vistazo. Parece que estaba en lo cierto. Los Zenith dejaron estas cosas aquí para traer máquinas y proteger los accesos. Vamos a su base. Mejor que sobre a que falte. Mejor que sobre a que falte. El reclamo. Tengo que acabar con las máquinas para poder acabarlo. La máquina resiste a las descanso. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡El ágil corroerá el metal! ¡Sangre de los pies! ¿Podemos matar esas cosas? ¿Qué son? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me asesinaron! ¡Lo que se me han derribado! ¡Aloy! ¿A dónde vas? ¡Se sigue combatiendo! ¡Aloy! ¡Vuelve al combate, Aloy! Debo ocuparme de las máquinas antes de sabotear el reclamo. ¡Vuelve al combate! ¡Vuelve al combate! ¡Vuelve al combate, Aloy! ¡Vuelve al combate! 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 Esto ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No piensan bien por mí! ¡No piensan bien! ¡No piensan bien por mí! ¡No debería poder sabotear el reclamo! ¡No debería ser el último! ¡No debería ser el último! Así que Eric dejó a una simple IA al cargo de los reclamos Parece que se desactivó cuando saboteé el último Hora de avisar a Ibira de que el valle está despejado Con la campeón No, descubrí la causa de que hubiera tantas máquinas en el valle Y le puse fin Buenas noticias para el clan No luches contra esas máquinas, Ibira No son como las otras Los amos ante los que responden ven a la gente Como estorbos Matan a quien sea, sin pensárselo Ya me ocuparé de ellos ¿Las luces de la costa son cosa de ellos? Sí Es un escudo para proteger la isla Las máquinas que estaban en el valle Mataban a cualquiera que se acercara Una masacre absurda Pero un reto para una campeona No para una mariscal Ten, toma esto Quizá te ayude en tu cometido Gracias De momento el valle estará a salvo Pero debes decirles a los Tenak Que se mantengan tan lejos de la isla como puedan Lo que diga la campeona Ojalá nos volvamos a encontrar ¡Gracias!